La corrupción, oh esto es interesantísimo, interesantísimo porque refleja en sí todo el sentimiento ciudadano, creo que este señor ha condensado, ha condensado un sentimiento de quienes no votaron por Lazo y de quienes votaron también por Lazo. Luis Cornejo, saludos desde Nueva York, ya con frío pero tú siempre alegrándonos el día, gracias mi querido Luis Conejo, gracias mi querido Luis Conejo por ese mensajito y ese super chat, te agradezco muchísimo. El señor que vamos a ver a continuación, que ya lo hemos sacado en algunas otras porque tiene opiniones muy interesantes, creo refleja el sentir de los que votaron por Lazo y afianza un poco el tema de los que no votaron porque definitivamente sentían y veían que algo raro, algo muy raro venía con el tema del presidente de la república. Hay una decepción por los zapatitos rojos, se acabó, ayer habíamos hablado sobre como varios periodistas, yo sinceramente creo que hay que ser bastante responsable porque me fastidia que algunos comunicadores hoy estén en contra de Lazo pero si mañana fuera Lazo candidato lo seguirían apoyando solamente porque les termina cayendo peor el otro. A mí ese concepto me parece de lo peor de un ser humano y del mundo mundial, lo peor. Usted no puede, mis queridos amigos, usted no puede determinar el destino de su país solamente valiéndose de si le cae bien o le cae mal o aunque le caiga mal este y sepa que este es el peor, va a darle el voto porque el otro le cae peor. No, eso no es así, ¿ok? Adelante. Vendo zapatos rojos, prácticamente nuevos, los usé una sola vez, el 11 de abril del año 2021. Los compré porque pensé que íbamos a caminar hacia la paz y el progreso, pero me equivoqué y le pido disculpas a todos los ecuatorianos por haber votado por los zapatitos rojos. Hoy el Ecuador vive una inestabilidad tremenda. Nuestros hijos no pueden entrar a la universidad, no se pueden educar, no tenemos acceso a la salud, ni a los hospitales, ni a la medicina. No tenemos trabajo, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Nuestros ancianos, hoy más parece que los quieren matar que realmente cuidar como se merecen, porque nada funciona bien. Estos zapatitos rojos creo que hoy representan más la sangre que se derrama diario en las calles del país. Ayer acompañé a darle el último adiós a un compadre mío que lo mataron por no dejarse vacunar. Le pido disculpas a todos los ecuatorianos por haber votado por los zapatitos rojos, los cuales me puse porque quería ser parte de ese Ecuador de paz, de progreso, de tranquilidad, de bienestar, pero no. Yo voté por el de los zapatitos rojos y me arrepiento. Y si nadie no me los quiere comprar hoy en día estos zapatos, yo los voto. Es un ciudadano, por si acaso. Aquí no importa si es, de dónde es, es un ciudadano. Un aplauso para el señor, el señor que se expresa. Es un ciudadano, es un ciudadano. No tengo por qué indagar más. A veces simplemente son cosas que se exponen y que me parecen interesantes darles el espacio y el comentario porque son expresiones ciudadanas, legítimas. Y obvio, y ojo, esto no es con el afán de ir o sentirse superior con la persona que votó por el presidente Lazo y decir, ahí está, por tu culpa, yo te dije, bien hecho. No, porque eso es irresponsable. A mí lo que no me gusta es la hipocresía. O sea, y uno tiene que aprender. El error es parte de la vida. De hecho, es bueno. Equivocarse es bueno porque uno aprende. Entonces, lo peor o lo terrible es que mañana, pasado, aparezca un personaje igual. Y se ponga zapato rojo y otra vez, y a votar. Hay que tener más capacidad de razonamiento y no solamente quedarse con las cosas que pasan de manera superficial. Entonces, el error es de humanos y, bueno, si el amigo se ha querido disculpar es porque así lo siente. Bueno, no le vamos a quitar eso. Que se disculpe. No lo vamos a quitar. No es necesario. Pero, está bien. Debe sentir una culpa y debe ser horrible. Y así como es mucha gente decepcionada con el presidente Lazo desde el primer día. Al segundo día, ni siquiera le pudo cumplir a la gente que se rajó en la campaña. Ni siquiera a la propia gente. Que se merece un trabajo, perdónenme. Se merece un trabajo. ¿Quién cree que la gente sale porque es guapo usted? No, la gente sale porque quiere trabajo. Sí, hay gente que sale porque está convencida de un partido. Pero también, pues, yo no me refiero a los que simpatizan y no salen. Hay gente que sale todos los días. Ni a la gente que salió a caminar todos los días le ayudó el presidente Lazo y sus candidatos cuando ganó la presidencia. ¿Qué se puede esperar de quien no trabajó, no hizo nada? El mensaje está claro. La gente está decepcionada. Y pues, no sabría decirles hasta qué punto el país puede aguantar. Pero hace rato que debería haber una reacción ciudadana. Hace rato. Tres drinks in the house.